Realmente lo que había en tu piel se borró Te vayaste, pero en el mercho se quedó tu olor Ya no te sientas sola, ya no te sientas sola En la disco no se llora, o al romper reacciona No lo tienes que decir, yo lo estoy viendo a ti, se siente Me estoy perdiando contigo, bailando contigo, se siente Sígueme bailando hacia mí, qué putas que se encabrones Ya no te diste mamacita y no chores No hay condiciones, porque esas relaciones, ey Tú tienes la outfit, tú te ves cangrín, tú te ves bichis, sorry Y estas gatitas son unos clones, tú te ves caro sin caer en los roles Mañana salimos de un bote en Collin, quieres fumar, venda de unos clones Ya no te sientas sola, ya no te sientas sola En la disco no se llora, o al romper reacciona No lo tienes que decir, yo lo estoy viendo a ti, se siente Me estoy perdiando contigo, bailando contigo, se siente Sígueme bailando hacia mí, qué putas que se encabrones Ya no te diste mamacita y no chores No lo tienes que decir, yo lo estoy viendo a ti, se siente Me estoy perdiando contigo, bailando contigo, se siente Sígueme bailando hacia mí, qué putas que se encabrones Ya no te diste mamacita y no chores No te diste mamacita y no chores No te diste mamacita y no chores